No, ahora sí lo agarró. Buenos días. Señora, muy buenos días. Es lunes 18 de marzo 2024, transmitiendo desde la ciudad de Kansas City, Kansas. ¡Ay, Jesús! Hasta donde llegue la señal de internet. ¡Andé! ¡Ay! Estoy muy excitada. Así, ¿no? O sea, excite, pues. ¡Ay, no! O sea, muy contenta. Para mí, los lunes son los mejores días. Es el día de la semana favorito mío. Hay gente que le gustan los viernes, hay gente que le gustan los... a mí los lunes. A mí, todos los inicios me gustan un chingo. Un chingo y chingo. Dice Berta Medina, buen día. Saludos desde Uruapan, Michoacán. Dice... Ana Luisa Lerma. Bonito día. Salud, mi amor. ¡Ay, Señor! Eso de que traigo una rebambaramba. Hola, bonito día. Feliz inicio de semana. Desde Dallas, Texas. Entonces, recuerden que vamos a estar en el área de Arlington. El 28, jueves 28, estoy en Arlington. ¡Ay! Sí, en Arlington. Saludos de Cuauhtlan Moreno. Saludos, hermana. Y acá en el TikTok, Araceli Ramírez. Buenos días y excelente día. Saludos, mi amor. Dice... ¿Cómo? Micael Hernández. Bonito inicio de semana. Claro, mi amor. Nomás no me diga hermosa. A mí, la hermosa, no me gusta, hermana. Ya les he dicho eso. Eso de hola, hermosa. Ay, sí, hermosa. Es la frase más hipócrita que tiene la mujer para referirse a una fémina. ¡Cuál hermosa! Sí, está re horrible la culera. ¡Ya las oigo! ¡Ya las oigo! Entonces, dejémoslo en bonita. ¿Entiendes? Edgar 27, saludos, amor. También feliz inicio de fin de semana. Hoy tenemos que tocar un tema muy escabroso. Hoy tenemos que hablar de algo muy cabrón. Muy cabrón. Pero conforme vaya transcurriendo el programa, vamos a tocar este tema. Porque no está chido. Pero necesito ir agarrando los pelos de la burra para saber de qué estamos hablando, hermanita. Por lo pronto, bailemos, gocemos, diciéndoles a las que cumplen años, ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Ay, hermanas, pues, feliz cumpleaños a las que están cumpliendo años, a las que no, pues no. ¿Verdad? No quiero que empiecen mañana, hoy, a las que cumplen hoy, no la semana que entra, o el día ayer cumplir. ¡Ya! Hoy, a las que cumplen hoy años, ¡Feliz! ¡Ah, ah! ¡Felicidades! El tema que quiero tocar es muy grave, es muy fuerte, es una calumnia, una calumnia cabrona. Que, de hecho, estaba checando la página y retiró el video. Pero el video está guardado. Y hoy, a las dos de la tarde, tengo cita con mi abogado para hablar de este tema. Que esta página nombrada Chismes en la web me difama a mí y a Moni Vidente. Yo estoy haciendo la parte mía, no la de Moni Vidente. Pero, no se me hace chido. No se me hace chido. Déjenme apagar esto. Que, si bien es cierto que Moni y yo tenemos, pues, cada quien su trabajo. No se me hace padre que esta página tonta, y muy tonta, Ponga, agarra un video de Jorge Flores, donde Jorge se refiere a unos, pues, da a entender como tarotistas, personas de luz, que tienen que ver, hablando de un personaje, que había violado a una niña y a un niño. Y no, mi amor. Conmigo no. Conmigo te equivocaste. Conmigo sí, topaste en pared. Y te voy a decir por qué. A la gente le gusta ir difamando. Y yo no soy de cara en controversias. Pero esto es grave. Muy grave. Una acusación. No lo digo por Jorge. ¿Por qué no lo digo por Jorge? Porque tomaron el video de Jorge y pusieron mi foto y la de Moni Vidente. Dando a entender que cuál de los dos lo habíamos hecho. Ayer, en TikTok, en la página de Manuel, el patrón del entretenimiento, estuvimos tocando este tema. Incluso, con los huevos en la mano, lo digo porque yo así soy, empecé a incitar a la gente que tumbaran el video y reportaran la página por hate to speech. Porque eso es un hate to speech. ¿Me entiendes? Al momento, el video ya no está. Pero, no se vale. Te voy a decir por qué. Aquí es donde está el contexto y es lo que yo le llevo al abogado. Pero, una cosa es que lo publiques y otra cosa que lo incites. En los comentarios, este creador de contenido le contestaba a la gente, pues yo creo que es el jésico esotérico porque todavía tiene pito. Y si, ¿verdad? O sea, cuando tú aseguras algo, es porque tienes un contexto. Y a mí no me importa que estés en México. La ley llega a cualquier parte. Y tú no puedes difamar a una persona o especular de una persona, no más porque se te hinchan las bolas. Lo que se me hace más triste, que la página está auspiciada por una mujer. Eso se me hace más triste aún. Entonces, si querías agarrar fama, ahora la vas a tener. Y tengo que hablar a imagen televisión porque esta persona también transmite con el señor Gustavo Adolfo Infante. No, mi amor. Nos vamos y nos vamos bien. Esta es la parte mía. Yo no sé lo de Moni. Porque había otras gentes que le ponían. Pero Moni ya está capado. O sea, ¿te imaginas eso? Y la creadora, ja, 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 ja. Pues, ¿quién será? No se vale. Acuérdate que estás denigrando a una persona de la tercera edad. Porque yo tengo 60 años, mi amor. También estás difamando a un ciudadano de los Estados Unidos. Esa es otra. Pero tú y mi abogado se van a ver las caras. Hoy tengo la cita a las 2 de la tarde, entre 2 y 3 de la tarde y listo. Porque no se vale. No se vale que juegues de esta manera. Mira, se pueden decir muchas cosas, pero ya se verán. Tienes que estar seguro. Y bueno, en este caso, segura de lo que estás hablando, mi reina. Porque como broma, te pasaste. No puede ser broma. Como por querer generar controversia, te pasaste de controversia. Y espero en Dios que el día de mañana, que una de tus hijas o uno de tus hijos entre en un tema así. Quiero saber si te va a gustar. Quiero saber si te va a hacer gracia, como te estaba haciendo a ti, contestando los comentarios. Yo tengo una familia que me respalda. Una reputación sexual muy clara. Para que tú la pongas en duda. Pero lo que menos tengo es abusar de menores. Y ahí la cagaste. Porque hablas de una criatura de 10 años y un muchachito de 14. Eso lo dijo Jorge Flores. En una predicción abierta. Él nunca dijo fue Moni o será Jessica. Él nada más dio una predicción. Tú, tú pusiste las fotos de nosotros para hacer la controversia de quién de las dos éramos. Y la pregunta es, ¿quién te dio el derecho de tú formarme un juicio? Esa es la pregunta. En el plano legal tiene muchas cláusulas. Demasiadas. Y no se diga en México. La gente cree que porque está en otro país, la ley llega donde sea, hermana. La ley llega donde sea. Y una cosa es clara. Soy un señor promiscuo. Soy un señor que le gusta tener sexo con jóvenes. Sí, señora. Sí, señor. Pero de 18 a 25 años. No para que usted venga con esto. Y sí, desde ayer, todas mis hermanas, toda mi familia, está reportando tu página. Y ojalá y lo sigan haciendo. Para que se te quite. A ver cuando ya. Porque la monetización ya la perdiste. Ya lo vi. Porque ese es strike, canijo. Quiero ver, a ver si te va a causar gracia. Y antes de que digan, fue Juana, fui yo quien incitó a mi familia a que te tumbé en la página. Y también te lo hagan en YouTube. Porque gente como tú no queremos, mi reina. Ya tenemos demasiado odio. Para que tú vengas a incrementarlo más. Si una cosa tengo es respetar a la mujer. Y respetar en el sentido del amor y el cariño que le tengo. Pero una mujer a mí no me va a difamar de esa manera. Jamás. Yo soy un desmadre en lo que tú quieras. Pero muy respetuoso de los menores. De hecho, me chingas la vida con los hijos de mis amigas. Imagínate. Mire, mamá, lo que dicen de Jessica. ¿Puedes creerlo? No, mi cielo. Te pasaste. Con tu bromita, te fuiste mal. Y mal te va a ir. Así que esta página de chismes en la web. Ahí se las encargo, hermano. Ya saben lo que tienen que hacer. Una página así no debe de existir. La verdad no. Y menos fomentar la fobia sobre el género. Y menos denigrar de esa manera. Y no quiero pensar que esto tiene que ver con otra página. Y con otro personaje que como ladra de mí. Porque también contigo voy. Ahorita voy con ella. Después sigo contigo. Porque tú no puedes. Y no debes. De denigrar a una persona así. Y poner la honorabilidad. De esa manera. Mi familia sabe todo lo que me ha pasado. Y lo sabe porque se ha enterado por mí. No porque alguien se los contó. Tengo la claridad. Y la madurez suficiente. Para responder de las cosas que hago. Pero también. Para defenderme de las que no. Y esto. Ya lo verás. Ya lo verás en cuestiones legales. Lo que te llega. Fíjate. No es que yo me agarre de money. Es que no se me hace justo. Que tú hagas un juicio. De dos transexuales de esa manera. No. ¿Por qué? Jorge. Yo no tengo nada que decirle a Jorge Clarividente. Porque Jorge. No hizo el video. El video. Lo tomó. Chismes en la web. Y le editó con las fotos. Por eso ayer. Emanuel Álvarez. El patrón del entretenimiento. Empezó a decir lo mismo que yo. Vamos a reportar esa cuenta. Y sí. Ahorita lo veo. No hay ni siquiera el video de Jessica. Ya empezamos hermana. No nos vas a parar. No nos vas a detener. ¿Por qué? Porque así como hay gente que no me quiere. Hay gente que me quiere y me quiere mucho. Porque si algo tengo yo. Es el respeto de los hijos de mis hermanas. Y tú poner en duda eso. Te pasaste. Te fuiste. Horrible. Incluso soy yo el mismo que les dice a mis hermanas. Cuando estamos en el desmadre. En el alboroto de los videos. ¿Qué hacen las criaturas oyendo el celular de la mamá? ¿Me entiendes? Ese es el asunto. No se vale. O sea. Tu poll. Porque es un poll. Tu encuesta. Se pasó de lanza. Y yo no te voy a insultar mi reina. Fueras varón. Quisiera que oyeras las palabras. Con las que me dirigiría a ti. Pero eres una mujer. Y te voy a respetar como tal. Aunque tú no me respetes como un señor de 60 años transgénero. Yo sí te voy a respetar. Y voy a respetarte toda mi vida. Pero eso que yo te respete. No te da el derecho a que tú me difames de esa manera. A que tú pongas en entredicho. Mi persona. No te confíes. Que porque eres mujer. Me puedes decir lo que quieras. Voy a salir a contestarte. Sin ofenderte. Y hay cuestiones legales. Donde se trabaja de esta manera. Porque no se vale. Te lo repito. Tus injurias. Hacia un anciano de 60 años. Te pasaste. Que me vea joven. Mi cielo. Eso es una cosa. Pero la realidad es otra. Aparte. Pues estás hablando de un ciudadano de los Estados Unidos. Mi cielo. Que yo juegue. Que yo me solidarice. Con mis hermanos. Y mis hermanas emigrantes. Diciendo que soy mojada. Que no tengo documentos. Eso es una manera para que mi familia se sienta bien. Y yo no sentirme más que ellos. Pero no te confíes. Así no mi señora. Hay otras maneras de monetizar. Hay otras maneras de llevar un sustento a su mesa. Un patrimonio a su familia. Pero no difamando personas de esta manera. Ahí está. Entonces cuando antes. En estos días. Me decían. Ando un video circulando. Que un vidente dijo. Yo no pongo atención hermana. Yo nunca me creo de chismes. Yo tengo que ver. Y yo lo vi ayer. En esta página de chismes en la web. Y no te voy a decir que me dio coraje. No te voy a decir que me dio tristeza. Me dio asco. Que estés poniendo en entredicho. La reputación. De Jorge. Y te agarres de él. Y luego. Que también Jorge es de la comunidad. Te hago saber. Y luego pongas a Moni Vidente. Y luego me pongas a mí. O sea. Te pasaste mi señora. Te pasaste y feo. Lo siento hermana. No me gusta empezar las mañanas así. Pero. Hay cosas que uno tiene que ir deteniendo al momento. Y. No se me hace chido. Porque si al menos. Yo jugara con tu contenido. Si al menos fuera como yo juego con Emanuel. Álvarez. Como juego con Edith. Con todas estas personas. La niña de Locks. O el Road. Este. Dama venenosa. Queen of Hollywood. Esto es un desmadre que tenemos nosotros en TikTok. En broma. En relajo. Bien padre. Pero ya en cuestiones serias. En cuestiones serias. No. Y al otro personaje le digo. Dios te cuide. Que no estés tú atrás de esto. Porque hasta tú te vas. Mi cielo. Recuerda que tú dijiste lo que ibas a hacer. Dios quiera y no seas tú. Dios quiera y no. Porque lo que estoy haciendo con este personaje. Lo voy a hacer contigo. También. Por ahí vamos. Bueno hermanitas. Me relajo tantito. Y pongo mi himno. Porque esto para mí es un himno. Yo no voy a ser como la gente quiere. Yo no voy a ser educada cuando no he sido educada. Yo no voy a dejar de perder mi esencia. Para agradar a los demás. Yo voy a seguir siendo como soy. Les guste o no les guste. Les cuadre. Ahora. Si algo no te gusta. Pues no lo consumas. No me consumas. Si no te gusta lo que yo hago. Si no te gusta como hablo. Si no te gusta como me dirijo a mi familia. No vengas a mi casa. No te metas. Quédate en la tuya. Y por lo pronto. Déjame a mí. En la mía. Con mis hermanas. Y con mi familia. Yo soy así. No me vas a hacer cambiar. Yo soy así. No me vas a hacer cambiar. Yo soy así. Ay no. Más clara. Ni el agua del río Jordán. Ay vamos a ver. Qué quiere esa persona. Si me marcas para platicar. No sé de qué quiera platicar. Bueno. Hola. Ay qué miedo. Qué miedo. ¿Por qué señora? No soy el demonio. Ni soy su conciencia. ¿Por qué miedo? ¿Cómo estás? La admiro mucho. Muy bien mamacita. Estoy muy bien. Amanecimos. Amanecimos sanos enteros. Y estamos bien. ¿Y usted? Muy bien. Gracias a Dios. Aquí escuchándote. Y este. Y qué bueno que me llamas para saludarte. Ya lo he intentado muchas veces. Te admiro mucho. No. Te oigo. Te oigo. Cuando estás en vivo. Te escucho aquí en mi trabajo. Y ahorita te dije que sabes. Y te voy a mandar un mensaje. A ver si sabes si. 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 Si me contestas. Este. Te digo. Este. Te admiro mucho. Tus palabras. Todo. Sí. Me da miedo. Porque eres muy directa. Pero es lo que la gente necesita. Pero ¿por qué tiene que uno temerle a lo directo? Yo le tuviera más miedo al hipócrita. Al doble cara. Al que se esconde para decir las cosas. Eso sí me daría miedo. Pero. Alguien que te habla de frente. Y te enseña el color que tiene. No debe de darte miedo. Antes al contrario. Debería generarte un respeto. Y una admiración. Porque dices. Qué huevos para decir las cosas. Como las dice. Así es. Sí. Así es. Y así está. Y si es lo que hace tantas veces. Pero. Sí. Mamá. Yo. Yo soy una persona que no me gusta ser directa con la gente. Porque se ofende. Yo la soy vos. Pero entonces. Entonces hermana. No me gusta ser directa. Te digo hermana. Para que no sigas ser deteniendo. Tú no tienes que darle gusto a nadie. A Dios Padre. Y a tus padres. Y allá afuera. Nadie hermana. Así es. Sí. Dice. Que siempre. He perdido mucho tiempo en eso. Por darle gusto a la gente. Porque. Por estar bien con la gente. Pero no. Tengo tiempo que me alejé. Este. Ya. Ya no quiero. No quiero estarme notificando con ese tipo de amistades. Que no. Que nomás quieren escuchar lo que ellas quieren. Dije. No. Ya. 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 Entonces el problema. No eres tú. Son ellas. Tal vez soy yo. Porque sigo el juego. No. Porque estás en ese entorno. Nada más cambia de entorno. Y las cosas están mejor. Mi cielo. Sí. Fíjate que he tenido algunos trabajos. Donde me llevo. Trato de llevarme bien con toda la gente. Y nunca falta la que empiece con que. Que. Es una hipócrita. Porque todo les hablas. Pero yo no me considero hipócrita. Yo les hablo. Porque yo me gusta estar bien con la gente. Pero no es hipocresía. Yo siento que no es hipocresía. Cuando. Fuera hipócrita. Pues me cansaría. Y me retiro. Fácil. Pero me gusta escuchar a la gente. Oírlas. Yo siempre le he dicho a esas personas camaradas. Les digo. Es que ellas nomás quieren platicar. Sus cosas. Es que ellas no te cuesta nada. ¿Verdad? Y así es fácil. Así es. Así ha sido mi vida. Muchos años. Pero creo que ya me cansé, Jessica. Ya me cansé de eso. Hay gente que dice que la mula no era arisca. Los palos la hicieron. No. Los palos no hacen a las mulas arisca. Es el abuso hacia las mismas. Sí. La vida. Sí. La vida. La gente. Sí. Hayan marcado, Jessica. Te vuelvo y te lo repito. Te admiro mucho. Te escucho. Todo. Gracias, Jessica. Todo es lo que puedo. Te escucho. Este. A ver si algún día me toca que me marques cuando estés. Te necesito una amiga. Pero te digo que todo es bien. Gracias a Dios. Estamos vivos. Como dice mi suegro. Amanecimos vivos que ya es ganancia, dice mi suegro. Para mí, aparte de la ganancia, el tiempo extra es ver a tus hijos sanos y respirando, hermana. Así es. Sí. Esa es la cerecita del pastel del día. Que tus hijos estén bien. Güey, ya no tienes nada que pedirle más a Dios para ellos. Así es. Ay, Jessica. Muchísimas gracias por tomarme mi mensaje y ya me puse triste. ¿Por qué? Triste porque las mañanas no son para estar tristes, mi cielo. Eso ya. No debo estar triste. No debo estar triste. Debo estar alegre porque trabajo en un lugar de comida y de gente y todo. Pero yo soy muy de reprimir mis sentimientos. Cierto. No recimo mucho mis sentimientos, pero... ¿Sabes por eso mi sentimiento es un día y femenino? No me ha dado ni la llamada. Siente algo bonito. Qué peño es bonito día, hermanita de mi vida. Gracias, mi espita mía, madre. Hasta luego. Cuídate. Buen día. Ahí está, hermanas. Ahí está más claro. ¿Por qué tiene uno que agradar a los demás? Para agradar al otro, tienes que agradarte a sí mismo. Uno no puede cargar con la tristeza de otro. Y uno no puede anteponer una tristeza para que la gente sienta pena de uno. Por muy difícil situación que estés pasando, por muy grave que esté la tormenta, hermana de mi vida, como se lo digo, levante el cuello porque se arruga. Y usted no quiere un cuellito arrugado, mi hermana. No agache la cabeza porque se le cae la corona, mi reina. Arriba tomate, que abajo me lo hacen puré. ¡Ándalo! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡No creerlo! ¡Me marcaste! Tengo años. Quería no hablar contigo. ¿Tampoco? Ay, mi hermana. Eres una chingona, también un chingo. ¡Me asustas, Lupita! ¡Ay, no puedo creer! Quiero llorar de emoción, ¿verdad? ¡Eres un amor! ¡Eres un amor! Jamás pensé que me pones a marcar. ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! No sé, muchas veces intentando y nunca. Y adiós, gracias. Este, en verdad, en verdad, te admiro un chingo y ahorita todo lo que tú haces de que levantas la voz y de que haces y que dices, a mí en lo personal me das muchas ganas de levantar la voz y de decir que ya no más muchas cosas y muchas situaciones. En verdad, en verdad, en verdad, en verdad, ahorita que vi que me marcaste eso y me dije, ¿qué? ¡No puede ser posible! Eres una chingona, en verdad, en verdad, en verdad, en todos los aspectos. Por eso es un ser de los que yo creo que así como a mí, nos alientas cada día a salir adelante y a cambiar muchas cosas, a romper los paradigmas de todo lo que pasa en nuestra vida. Entonces, este, yo soy más que agradecida, en verdad, en verdad. ¿Sabes qué es lo que sucede? Cuando tú eres cabeza de una familia, tú tienes una responsabilidad. Si bien es cierto que yo les digo a palabras necias, oídos sordos, y a gritos de marrano, oídos de chicharronero, hay momentos en que uno tiene que salir y decirle, cállese el hocico, como lo hice yo ahorita. Pero, uno no puede ir callando el hocico siempre. Entonces, es en algunas situaciones, ahí sí lo debes de hacer, como en este caso. Entonces, ustedes tienen que aprender también a defenderse, hermanas, alzar la voz y decir, ¿sabes qué? ¡Ya no más! O sea, no me subestimes, porque yo dejo pasar cosas y tú saques ventaja de lo mismo. Y lo que me pasa a mí, les puede pasar a ustedes con un hijo, les puede pasar hasta en el matrimonio, que el hombre las subestima y las tiene donde están. Sí, tienes toda la razón. O el cacas, hermana, o el amante, o el querido, o qué sé yo. Porque siempre les he dicho, uno está donde quiere estar. Nadie obliga a nadie a quedarse donde no quiere estar. Ajá, sí, sí, sí. Exactamente. Ay, no, en verdad estoy emocionadísima, hasta temblé así de emoción, en verdad. Yo creo que el verdadero empoderamiento es ese, el saberse guiar por lo correcto dentro de lo incorrecto. Pero eso no nos quita que seamos desmadre, eso no nos quita que nos relajemos y que seamos nosotros. En esta vida, cuando la gente dice, a ver si me aclaras esto. A ver, hermana, ¿quién te dijo que yo soy cloralex o blanqueador? Para aclararle, nada a nadie. Cuando la gente te dice, es que me caes mal, aclárale. Dile, hermana, yo no soy Alcacelce para caerte bien. ¿Viste? O sea, dentro del sarcasmo y la broma, estás liberando una endorfina que se llama felicidad a través del chiste. Es por eso que hoy les anuncio que esta semana está disponible mi aceite de feromonas. Ese aceite que te va a ayudar a conocer la felicidad a través del otro. Ese aceite que en unos segundos te explico cómo trabaja. Pero, hermanita, ¿tú qué me cuentas? ¿Cómo va tu mañana? Pues, empecé a las 5 de la mañana y eso porque me hizo mucho hincapié lo que dijiste ayer, de que tus días inician desde muy temprano y eres muy productiva. Entonces, eso me aliento a que dije, no, sí, tengo que empezar a cambiar habitos, a cambiar todo. Y me levanté muy temprano, recogí mi casa, hice el desayuno, este, ya todo muy limpio. Entonces, este, no, muy diferente, pero algo apachurradilla, pero todo bien, todo bien. Ok, pero apachurrada, ¿por qué? Yo vivo sola en mi departamento. Ok. Tengo medio año que brinqué el charco, voy a decirte. Ok, bienvenida. Y me vine, me vine con una ilusión, las cosas no han salido como lo esperaba, pero, como te dije. A ver, mami, a ver, cariño, ¿qué es tu ilusión? Tener un hogar, compartir con alguien mi vida. ¿Qué edad tienes, mamacita linda? Cuarenta y cinco años. Ok. Cuarenta y cinco. Entendido. ¿Y qué es lo que no te esperabas? Yo me vine para acá porque yo tenía mi negocio en México. Dejé todo, vendí todo para venirme acá con una ilusión, llegando acá. La persona con la que estaba, pues, está con que sí, con que no, y nomás no veo nada. Sí, mira, quiero que escuches esto. Has visto y estás viendo mucho. A tu edad, ya no estás para inventarte puñetas en la cabeza. A tu edad, ya no tienes compromiso más que contigo mismo, mi cielo. Agradecele a este individuo o personaje que te animó a salir de donde estabas. Reinvéntate ahorita una nueva faceta en tu vida. Date este reto y la oportunidad de ser feliz en tierra ajena. No te arrepientas por lo que vendiste y te deshiciste. El dinero de papel para que vuele y redondo para que ruede, hermana. Entonces, ante esto que tienes ahorita, este torito que te acaban de regalar, vamos a torearlo. Que estés sola, bienvenida. No tienes que estar peleada con la soledad. La soledad es muy buena, compañera. Y más a esa edad. Que tengas ganas de tener un compañero y llevar una relación. Adelante, hermana. Adelante. Nadie te lo prohíbe. Tú te lo prohíbes. Con tus miedos. Con esa tranquita que le pones, ay, si me va mal. Pues si me va mal, pongo atención para la siguiente que viene, que no me vaya mal. ¿Viste? Sí. Entonces, no hay que tenerle miedo a la vida. Hay que caminar por la misma. Y agarrados de la mano de Dios, mi cielo, uy, las cosas son bien chingonas. Claro. Nadie dijo que iba a ser fácil. Se va a batallar. Seis meses, hermana. Convertidos a años. Tienes segundos en Estados Unidos. Seis meses no es nada para decepcionarse. Nada. Sí, sí. Entonces, hermanita, levantar, como les digo, el cuellito porque se arruga. Y nunca agachar la cabeza porque se cae la corona, reina. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Y eso de que estoy sola, pues qué chingón, no tengo otra carga. Nada más cuento conmigo y tengo que sacarme a mí misma adelante. Y yo y mí misma vamos a caminar y nos vamos a tropezar juntas, pero una le va a ayudar a la otra. Hablarte en segunda persona es muy bueno. Sal, diviértete, que te metan el pito si te gusta y si no te gusta, pues no lo hagas, pero lo que a ti te sume. No dejes que personas que te estén restando te manden a donde estás ahorita, a ese punto de la tristeza. Tristeza me daría verte en una esquina con un hijo de la mano sufriendo para darle abrigo. Eso sí es de dar tristeza. Tristeza es estar conectada a una cama sin compañía alrededor. Eso es triste, hermana. ¿Qué dice? Estás bendecida. Dos pies, dos manos, un cerebro chingón. Si lo hiciste en México, lo haces aquí. Porque decía mi abuela, el que es perico es verde y el que es pendejo donde quiera pierda, hermana. Tú sabes en qué parte te pones. Sí, sí, sí. Sí, estoy iniciando mi negocio y ahí voy, ahí voy, ahí voy con mi negocio. Nada más recuerda esto, hermanita. Para ganar hay que aprender a perder. Listo. Gracias, Jessy, muchas gracias. Que tengas buen día, mamacita. Cuídate mucho. Bendiciones infinitas para ti, abrazos. Hasta luego. Hermana, déjame invitarte este jueves 28 de marzo a Río Bravo en Arlington. Río Bravo, Seafood and Bar. Ahí vamos a estar con el show de Jessica, o sea, you. Y este show de Es Mi Vida. En esta gira de Es Mi Vida, jueves 28 de marzo, Río Bravo, Seafood and Bar. 2208 New York Avenue en Arlington, Texas. Hany, para más información, 817-795-1470. Boletos en Boletos Express, Piquetón y Tiqueri. Y Tiqueri ir a divertir. ¡Compra tu boleto, hermana! Lleva el chacal para comérnoslo juntas. Hermanitas, también tengo que decirles esto, que tengo que decírselos. El 26 de marzo, o sea, la próxima semana, tengo cita con mi cardiólogo. ¿Por qué digo esto? Desde hace varias semanas, les he dicho, que ya me dijeron que a la batería del marcapasos le quedan tres meses. Y la batería tiene que reemplazarse. Esto no es una cirugía mayor, no es una cirugía en que tu vida está en riesgo, ni mucho menos. Entonces, el 26 tengo para checar, para que te digan ese 26 que te hagan la evaluación cuando tienes esta cirugía. ¿Por qué te digo esto? Porque no quiero que empiecen a especular, ¡ay! de lo que está pasando, se sintió mal. No. Ya les había dicho que una cosa me dio otra y donde me di cuenta de eso fue cuando agarré el iPhone y me lo puse en el seno del lado donde traigo el marcapasos. En Defabilator. Es un ICD. El iPhone tiene un magnetismo o un magnet que cuando yo lo puse, el aparatito empezó a hacer pipip, pipip, pipip. Y oí el pipip y no sabía de dónde venía. Pues venía de aquí, ¡pendeja! Entonces, con el sargento mariposa, esa noche nos fuimos a la sala de emergencia porque me dio pendiente, dije al arrimar yo el teléfono haya apagado el aparato para que me evaluaran y vieran que todo estuviera bien. Y sí, cayeron en cuenta que la alerta que recibí es porque la pila se está acabando. Pero eso no pone en riesgo mi vida, hermano, ni mucho menos, tranquilo. Entonces, para antes de que salgan los videntes a hablar de, le veo a Jessica esotérica, déme las bolas, a ver cuándo se me van a caer. ¡Hermana! No seas tonto en tu comentario. Esto te dice y te enseña que yo no estoy peleada con la realidad y mucho menos enojado con el mundo. ¿Entiendes, corazón? Esto no es chuparle las medias a nadie. Esto es solidarizarse con alguien que está pasando lo mismo que tú. Si todos hiciéramos igual, si todos nos uniéramos para defendernos entre nosotros, otra cosa fuera este mundo. Si la mujer hiciera lo mismo, como yo lo estoy haciendo con Moni, oye, se me está difamando de esta manera, te están difamando, hermanita, ¿eh? Pues, ¿qué pedo? No, ¿qué hacen las señoras? No, pues, che vieja, se lo merece, y en vez de ayudarla, la hunden mal. Entonces, uno no puede ser un líder, uno no puede ser cabeza de familia, si no sabe cómo dirigir la misma. Entonces, cuando veas al hermano en desgracia, tiendale la mano, no le critiques, aunque no estés de acuerdo en su manera de pensar. Güey, a final de cuentas, todos somos seres humanos, ¿me entiendes? Y más ante una acusación tan grave, si ustedes se solidarizaran igual, si fuéramos menos odiadores de nuestro entorno, otra cosa fuera. Siempre les he dicho que nosotros nos guiamos por la energía. Entonces, tú no te guíes de gente malvibrosa, hermanito, con tu comentario. Eso es mala vibra. No vibres de esa manera, que eso no resuene en tu entorno. Antes, al contrario, aprende a solidarizarte con quien esté en desgracia, y eso te va a ayudar más. ¡Ay, hermanos! ¡Ay, hermanos! Traigo dinero, lo he trabajado, me encantaría que tú me ayudaras a gastarlo. Hoy eres mía, y entre tus besos, probemos lo exquisito que deslice entre tus senos. Si solo hacemos el amor, que yo tenga que lo dejo, no de tu amor. Hermana, no le había puesto atención a esto. Dice el intro de la página de Chismes en la web. Bienvenidos, mis chismosos y mitoteros. Aquí encontrarás de todo un poco. Atentamente, Daniela Ortiz. Mmm, no había visto eso. Dice, videocreador, astrólogo y psíquico. O sea, psíquica. ¡Ah! Mira. Pedregal de Carrasco, México. Mira qué bien. O sea, que siendo astróloga y siendo psíquica, mi señora, no te pusiste a pensar y ver que era mentira lo que estabas tú misma publicando. No, no crees que te escupe para atrás. No había visto eso. Astrologist and psychic. Qué bien. Qué chingón. Y hablando de dos psíquicos. Poniendo en contexto la honorabilidad de dos personas de tu gremio. Qué bien. No le he puesto atención. Hay que poner atención, hermana. Mmm. ¿Cómo dijo la muda? Mmm. Mamá. Ahora, hermanita. Te cuento, te informo y te hago saber. Este aceite corporal. Escucha. No es un perfume. Este es un aceite de feromonas. Que me llevó varios meses manserar, porque así se le llama, es de reposar para que tuviera las propiedades correctas ante tanto odio que hay en el mundo. Me inspiré en lo que acabas de ver que está pasando conmigo con esta página de chismes en la web. Me inspiré de cómo la gente odia a las personas sin siquiera conocerlas. Me inspiré en el dolor de sentirme triste por situaciones que pasan en mi vida. Espérenme tantito. Mira, ya se activó mi hermanito Alberto Gómez. Espérenme. Ese es mi puri relacionista. Espérenme. Espérenme. Listo. Entonces, inspirado en eso. Inspirado en que hay tanta gente como ahorita mi hermana. Espérenme. Que tiene ganas de llevar a otro nivel su vida, donde se quiere reinventar y empezar de nuevo. Para eso es este aceite de feromonas. Para que la gente te quiera. Para que la gente aprenda a amarte. Para que la gente aprenda a entender tu esencia. Esto no tiene nada que ver con que tú te lo pones y ¡ay! cayó el hombre a tus pies. No. Es un proceso que puede llegar a eso de acuerdo a como tu energía lo vaya dirigiendo. ¿Dónde consigues este aceite de feromonas? Jessicaenvivo.com Ya está disponible en el área de Beauty. Como es un aceite corporal, va al área de Beauty. ¿Qué dice? Beauty by Emily. Ahí con mi manager. Entonces, por ahí puedes encontrar este aceite de feromonas con unas esencias riquísimas que las vas a amar. Tiene dos maneras de cómo lo puedes usar. Lo puedes usar como un perfume diario si tú quieres. O lo puedes usar como una base a tu perfume. ¿Qué quiero decir con una base? Te lo aplicas y lo tapas con el perfume. Pero al taparlo con el perfume, le vas a perder la esencia del mismo. Entonces, no te va a funcionar en lo que quieres. ¿Es Juana o Echana? Entonces, ojo. Hay que usarlo propiamente y resultará adecuadamente como tú lo quieres. Recuerda, Jessicaenvivo.com Ahí lo puedes encontrar en mi cielo, como lo puso mi hermanita Julie Ruiz. Esa es la página, pero en la sección de Beauty. Hay dos secciones, que es lo esotérico y es el Beauty. Pues ahí. He dicho. Y seguiré diciendo. Con el tema de los chochos, hermana, lo que pusiste, estoy trabajando en eso. Ya se los dije cómo está el proceso. Yo les dije, primero yo lo empacaba. Tiene que hacer las cápsulas. Después encontré a una señora en Los Ángeles. Que tiene un tipo fábrica. Pero en una fábrica grande, algo chico, una empacadora. Y hablé con ella. Y le dije que yo necesitaba que me empacara un producto. Y de ahí empecé a trabajar con ella. Y se vino este boom. ¿Y qué te quiero decir con se vino este boom? O sea, se empezó a vender de una manera tan exagerada. Que la señora no se da basto para surtirme lo que le ordeno. Ok. Tú como cualquiera diría. Bueno, si la señora ya no puede, búscate una empacadora más grande. No. Si esa señora empezó a trabajar conmigo, si esa señora me dio la oportunidad de dar a conocer mi producto, no se me hace leal que ahora, porque la señora no se da basto, yo la abandone. Esa no soy yo. Voy a seguir trabajando con la señora en el ritmo de producción que tiene. Y listo. Es como me pasa con Emily Bautista. ¿Sabes cuántas personas se me acercan ahora? Ay, mira, yo te puedo representar. Yo te puedo llevar aquí. Yo te puedo llevar allá. Ay, perfecto. Habla con mi manager. No. Yo te digo tú y yo. Déjala ella y vente conmigo. Pero, esa no soy yo, hermanas. Ese no es mi punto de vida. Tú sabes, cuando yo conocí a Alberto Gómez, cuántos PR se me han acercado. Cuánta gente quiere trabajar conmigo. Y le digo, claro, trabajemos. Pero, mi hermano, la persona en la que confío en cuestiones de relaciones públicas, es Alberto Gómez. A este momento, Jessica Jiménez maneja todo el área del PR. Esto quiere decir, Jessica se pone de acuerdo con Alberto, o con Vicky López, o con whoever, que quiere trabajar con nosotros. Y ella es la que maneja esto. Pero, en la cabeza de estos public relacionistas, siempre tomó como precedente Alberto Gómez. Porque fue el primer PR que confió en mí. Que me dio la mano, que me enseñó todo este rollo del medio que yo no conozco, o conocía, pero no de esta manera tan burda como lo que estamos pasando ahorita. Entonces, nada, yo no suelo ser desleal con las personas que me dan la mano. Yo no suelo ser un traicionero cuando alguien me da a mí la oportunidad de algo. Jamás. Por eso se me hace de muy mala onda que esta página venga a desprestigiarme de esa manera. Quizás se me hubiera dicho que era una malhablada, que, ay, bueno, tranquila, no pasa nada. Pero no con meterse con el género, ni con los menores de edad. Entonces, mi lealtad ante ustedes también, ante la gente con la que trabajo, la tengo bien definida, hermano. Bueno, mira, yo, conmigo se han enojado muchas personas, porque son personas enojadas conmigo. Yo no estoy enojada con nadie. Hay quien dice, ay, es mi enemiga. Yo no tengo enemigos. Porque yo no tengo coraje con nadie, ni incluso con la señora de esta página. Yo no voy por la vida sembrando enemigos y viendo en la cosecha cuál enemigo se dio y cuál no se dio. Yo no estoy enemigada con nadie. Que la gente tenga problemas conmigo, bueno, eso ya es pedo de ellos. Pero yo, hasta el día de hoy, yo no te odio a nadie. Porque yo cuando odio, aniquilo. Entonces, no puedo ir por la vida odiando al mundo. Entiendo que hay personas molestas, entiendo que hay personas inconformes con mi manera de ser. Está bien, como te digo, no me consumas. Soy un producto que se consume, no me consumas, listo, no te envenenes conmigo. Pero, en cuestiones de lealtad, soy muy leal. Entonces, cuando he tenido la confianza de artistas, y te explico, porque tú acabas de llegar. Tú no sabes quién soy, ni de dónde vengo. Yo no nací en la pandemia. Yo vengo desde el caso Gloria Trevi y Sergio Andrade. Desde ahí viene Jessica en vivo. Que ahora es Jessica esotérica, porque la gente así te bautizó. Mi familia, mis hermanas. Pero yo vengo desde ese tiempo, de cuando se le acusó a Gloria de esta manera. Desde ahí, mi cielo. Muchos apenas estaban en los huevos de su papá. Todavía eran esperno. Entonces, desde ahí, mi cielo. O sea, yo no empecé ayer. A mí no me vacunaron y ya ahora soy vidente, como muchos que salieron. No. No, yo tengo trayectoria. Larga. Pero bueno, dejando en claro esto, esa es mi lealtad. Entonces, imagínate. Tantas cosas con Gloria, tantas cosas. Me tocó leerle las cartas a Rocio Durcal. Tuve una entrevista igual con el señor Joan Sebastián. Y todas esas cosas, yo las tengo en mí. Porque en el momento que estas personas confiaron en mí, yo no puedo salir ahora a decir, ¡Ay, sabías lo que le salió a fulana! ¡Ay, sabías! Pues, esa no soy yo. Y hasta el día de hoy, con mis otras hermanas que he conocido, a Mariana Seguane, a Ninel Conde, a Lucía Méndez, que son las más cercanas que tengo, Laurita León. ¿No crees que ella se haga, ¡Ay, Jessica, cómo me ves hoy! ¿Qué es que...? La regla que le digo a toda la gente de a pie. El día que yo vea algo, yo te lo voy a decir. No me tienes que estar preguntando. Se lo he dicho a Teresa, se lo he dicho a Adrián, a la gente que quiero y aprecio. Entonces, no se mamen esa historia de que crean que porque están cercas de mí, todos los días están sobre consulta. No. Claro, se los he dicho a ellos. El día que yo te vea algo, mi cielo, te lo voy a decir. Si lo quieres creer, ¡Qué bueno! El consejo te lo daré. ¿Cada quién? ¿Cada quién? Pero yo no dirijo la vida de nadie. Yo no soy la vela de las decisiones de mis hermanos. ¿Entiendes? O sea, es igual que el sargento mariposa y yo andamos hasta en desmadres, compartiendo hombres y puterías. Pero nunca en el punto de que, ¡Oye, pues, ¿cómo ves esto? A veces un consejo, sí. Los consejos son gratis. Pero ya en el plano espiritual, ahí sí soy muy cabrón en eso. Y lo dejo bien claro. Si tú me buscas a mí por lo que yo sé, ¡No! Entonces tampoco te ganches porque tengo amistad con Marisela. ¡Ay, la Marisela también! No, hermano. La amistad es otro nivel. Y un nivel muy chingón. Porque gracias a Dios y a la confianza que tienen, mis hermanas se desahogan conmigo como tú. Y tú, igual, hasta sus más oscuras cosas te cuentan y se siente bonito que la gente confía en ti. Entonces, yo te invito a ti también, que cuando alguien te abra su corazón, cuando alguien te abra esa confianza, no la traiciones. Porque algo que le queda al ser humano en esta vida es la lealtad. Y si no eres leal a tus amigos, no eres leal a Dios Padre. Y desde ahí ya estamos mal. Yo sí. ¿Podrán molestarse con mi forma de ser y podemos tener un malentendido? Sí, se puede. Puede pasar. Puede que te enojes un poquito, que te molestes. Pero eso no para llegar al grado de odiar a alguien. Se necesita más que un chisme, más que un malentendido para yo enojarme con alguien. Se necesita hacer algo muy grave, hermana, para que yo saque el demonio que vive en mí. De hecho, hay algo que le dije a una hermana, que al rato va a replicar bien, cabrón. Pero esa después. Dice Mochita Navarro, ¿qué comes? Tengo hambre. Mierda, ¿quieres? ¿Te acuerdas de esa abuelita? ¿Qué come? Caca, ¿quieres cabrón? Esa soy yo, hermana. Si no contesto así, ¡no soy yo, hermana. ¡Anden, no! ¿Y a dónde vamos después del 28, Pancho? ¡Anden! ¡Ay, se me movió esto! A ver... Este. El domingo 31 de marzo, en Michelobos Sport Bar. Esto. En... 906 Breaker Lane State. Ahí me evitó. No, Michael Lobos. No, es Michelobos como Micheladas. Ahí vamos a estar. Domingo 31 de marzo, 906 Breaker Lane State. Ahí nos vemos, hermana. Y después de ahí, o antes de ahí, viernes 29 de marzo. ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! Fíjate, todos los lugares me gustan los que voy, pero este lo estoy repitiendo. Y este tiene dos cosas que me encantan. Dice esta personita. Magda San, puerca asquerosa. Le están preguntando bien. ¡Ah, pero tú sí! No sean así, na. No sean así. Mira qué pinche ejemplo a seguir. Magda, relájate, mi amor. Amor, tú no me conoces. Magdita, tranquila, hermana. Fue broma. ¿Por qué te tomas todo lo que... Y luego tú me llamas puerca asquerosa, hermano. Lo que menos tengo es ser asquerosa. Huelo bien rico, hermanita. Yo me baño todos los días. Me lavo los huevitos, el culito, las axilas, porque a veces huele todo feo. Pero no, hermana. No. De puerca, a lo mejor sí por mis pensamientos puercos, pero asquerosa no. ¡Uy, no, hermana! Ahí sí no. En los sesentas, en los cincuentas, cuando tú le preguntabas a los adultos qué comes, la frase de la abuela era esa. Mierda, ¿quieres? Así eran las abuelas. Pero tú qué vas a saber. A lo mejor no tuviste abuelita, hermanita, y pues por eso no sabes de esto. O eres de un país distinto, de otra galaxia, no sé. Pero eso no me voy a poner a ver. Lo que sí me voy a poner a ver y decirte, que el viernes 29 de marzo, regreso a Mariscos, Yucatán. ¡Hermana! Mira cómo me pongo de excitante. ¡Primer razón! Que apuesta al lavaplatos, hermanas de allí. ¡Ándenos! ¡Chulo el pelado! ¡Chulo el dedo! Ojalá el don Jaime no lo haya corrido. Si no, calme, bebé. Tengo un trabajo para ti. Segundo motivo. Una crema de langosta que hacen hermana. Que mira, a mí me pueden ofrecer que los ostiones en el centro, en la concha, donde tú quieras. Me puedes ofrecer que una mariscada, que una piña, engaña a su cola con una cremita de esa que hacen ahí. Lobster. O sea, para las que no hablan francés. Lobster en francés quiere decir langosta. Hermana, una cosa deliciosa. Deliciosa y rica. O la otra será muy avi con sus manos lavaplatos. ¡Ay, hermana! Pero mira, este chico que vi yo ahí en Marisco, Chucatán, ubicado en el 10-500-10-Norwest Freeway en Houston. Ahí en Houston. Este chico, yo lo traía al puro pedo, hermana, en el show. Y salía el muchachito y decía, ¡Ay, mendigo, ven para acá! En una de esas, yo le pregunto a él, ¿Qué edad tienes? Y cuando me dijo a la edad de hermana, era... ¡Ah! Y dije, ¡Frenos, culera! Pero algo que me encantó de él, y me encantó mucho, fue que la edad tan temprana que tiene, y lo responsable que es trabajando. Cuando él a esa edad, debe de andar en desmadre, debe de andar con amigos, haciendo cosas indebidas, él trabajando. Él, saliendo adelante, eso me llamó mucho la atención. De hecho, tú no estás para saberlo, ni yo para contártelo. Los tips de esa noche, yo se los vi a él. Porque a mí me gusta la gente que tiene ganas de trabajar, la gente que le echa ganas a la vida, la gente que no se detiene ante nada y ante nadie. Fíjate lo que te estoy diciendo. A mí, esas personas me inspiran a seguir siendo la hija de puta que soy. A mí me encanta ver a la gente progresar. Y en ese niño yo me vi a mis 10 años cuando trabajaba en el bar. Limpiando, atendiendo a las señoras en los camerinos. ¿Me entiendes? Porque quien empieza a temprana edad a forjarse un futuro. ¡Qué chingón, hermano! Porque todos tenemos la misma oportunidad de valer verga. ¡Todos! Todos tenemos el mismo tiempo para destruir nuestra vida y hacer la mierda. Hay otros que decidimos no. Hay otros que decidieron sí. Está bien. Mirve Albert Drío. Pero, viernes 29 de marzo, Mariscos, Yucatán, 10, 500, 10, North World Freeway, Houston, Texas. Esas hermanas que viva la putería. Ojalá ella tenga la edad que necesita. Dice, ¿Yucatán o Nayarit? Mariscos, Yucatán. Yo nunca dije Nayarit. Oye, hermana, ni con señales de humo, ¿entiendes? Dice Verónica García, 29 de marzo. Sí, viernes 29 de marzo. ¿De esta semana que viene? La que sigue. Toda esta semana, hermanas, toda esta semana estoy en Kansas. ¿Sí? O es la otra. A ver, hermanas, porque ya depende. Sí, toda esta semana estoy en Kansas y yo me voy el 27 para Dallas. Yo llego al aeropuerto de Dallas. Las personas que quieren consulta privada conmigo en la ciudad de Dallas, este, en Houston. Comuníquense, viva la música costeña para que hagan su cita con tiempo. Yo llego a Dallas el 27. El 28 tengo show. El 29 el 30 no tengo show. Descanso, bendito. Dios, para culiar. Fue un baile. Quiero ir a un baile a Texas. ¡Ay! ¡Maria Luisa! Que me lleven a esos lugares donde hay vaqueros así nalgones. De esos que te agarren y ahora culera. Así. Que me enseñen a bailar country. María Luisa de Luga Production. Prepárate el sábado, me tienes que llevar. ¿Qué importa que me prostituya? Por ti soy capaz de lo que sea. Y el domingo estamos en Michelobos. ¿Viste? Así que ya está. O sea que tengo toda esta semana empezando hoy para procesar las órdenes que lleguen o que estén en camino de mis clientas en cuestión de los chochos. En los demás productos cualquiera los puede comprar. Los chochos no están disponibles para clientas nuevas al momento. Y si se van a liberar, ¡ojo! Desde ahorita te estoy advirtiendo. Van a ser 400 dólares, hermana, para las nuevas. ¡Ah, sí! No tarden en salida. ¡Ay, 400! ¡Qué caro! Y no es el dinero de ella. Ni siquiera los va a comprar. Pero ya sabes las metidas. Te contesto. Son estos. Estos son los chochos. Para que bajes de peso como bajé yo. Esta no es cirugía. Esto es mi producto natural. Esto es mi producto natural. El producto estrella. Y que soporta las panzonas. Mis hermanas de TikTok, ahí en el bio, te vas a la página, que es la única que tengo y está verificada. Ahí te manda directito a mi página de Facebook o igual te manda a mi página web jessicaenvivo.com Y como dijo Verónica, soporte. ¡Ojo! El frasco son tres meses. No mames, no es un mes. No, son tres meses. Tres meses de producto. O sea, 90 cápsulas y es una cápsula al día que te tomas. Es todo. No hay un detox, no hay una barrera, nada de esas mamás. A tragar, porque es la palabra, tragas, comes tu comida más fuerte que es la de después del mediodía o la comida fuerte que tienes. Terminas de comer, chínate un chocho. ¡Adiós! ¿Qué estoy tomando medicina para la diabetes? ¿Qué tal? Toma todo lo que sientas siempre has tomado. Nada más agrega un chochito. Es todo. Yes. Dice, muestra el frasco para mirar cuál es. ¿Para qué, Mari? No tengo para clientas nuevas. Yo no tengo que enseñarte algo, hermana. O sea, no hay para clientas nuevas. Y si mandas el money order se te va a romper porque no voy a gastar una estampilla para regresártelo, mi cielo. Yo estoy nada más surtiendo, a mis clientes, a las que desde un principio confiaron en mi producto. Fíjate para que veas cómo soy. Es nomás para que veas la lealtad que tengo ante mis hermanas. Entonces, se me hace cabrón que ahora llegan las nuevas, ya vieron a la Jessica Flaca. ¡Ay! Yo quiero. ¿Y mis otras hermanas qué? Ah, no, yo soy justa y soporte. Acuérdate que ese producto nada más se consume, se consigue conmigo porque yo lo hago, hermana. No hay quien lo haga. No hay. porque nadie sabe la receta del mismo. Más que yo. Hermanitas, temprano vino un chacalau de esos que andan ahí en la construcción que andan detrás de mis pellejos y me trajo un taquito de machacado y es el que le estoy sacando al taquito el huevito. Ay, hermanas, que ya tengo hambre. Hermanitas, muchísimas gracias. Yo regreso en un rato con Necesito una Friend. I need a friend, motherfucker.